En el video de hoy, veremos la historia completa de Coach Pickles Donde se enfrentará a Y tú decidirás quién fue el ganador Acompáñame en esta emocionante aventura Más fuerte que nunca Amigos, tengo que derrotar a Nibler ¿Cómo podría hacerlo? ¿Pero qué es eso? Es Coach Pickles Hola Tony, súbete Gracias Coach, somos el mejor equipo Ahora sí, a ganarle a Nibler Yo iré por su brazo izquierdo, hay que debilitarlo Ahora sí Coach, rompe esa columna Apúrate Coach ¡Eso! ¡Ah, me caí! Súbete de nuevo Tony Chicos, ¿dónde está Nibler? Ya te vi Toma esto Apúrate Coach, vamos por la segunda columna ¡Eso! Nibblers, no te escondas Jeje, guay Aquí estoy, más fuerte que nunca Eso lo veremos ¿Qué moto? ¿Qué pasó? ¿Coach Pickles? ¿Dónde estás amigo? ¡Oh Coach Pickles! ¿Por qué te sacrificaste? Te extraño amigo mío ¿Por qué? Mira nada más Como te han dejado amigo Tu trompa está rota Si tan solo yo hubiese sido más fuerte Te podría haber salvado a ti también En lugar de que tú me salves a mí ¡Holy Tony! Me alegra saber que estás bien ¡Coach Pickles! ¡Miren amigos! ¡Está vivo! ¡Déjame darte un abrazo! Tienes que escapar de aquí Yo conozco el camino Agárrate fuerte amigo ¡Wow! ¡Auch! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Listo! ¡Llegamos Tony! ¡Gracias Coach Pickles! ¡Eso hacen los amigos! Ahora entra Tony ¡Adiós amigo! ¡Cuídate mucho! ¡Y recuérdame! ¡Chicos! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por fin podré salir! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Amigos! ¡Me estoy cayendo! ¿Toni? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame por favor! ¡Ayuda! ¡Hola amigos! ¡Veamos qué sorpresa nos espera detrás de esta puerta! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es Jackie Jokes! ¡O sea! ¡La Jackie Bromas! ¡Y dice! ¡Que nos va a contar un chiste! ¡Ja! ¡Y miren! ¡Nos dejó un garabato! ¡El show más entretenido comenzará! ¡Hola Jackie! ¡Por ahí escuché! ¡Que te gusta jugar! ¿Es eso cierto? ¡Juguemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si quieres la llave! ¡Entonces tendrás que adivinar dónde está! ¡Está bien! ¡Jugaré contigo! ¡Pero no hagas trampa! ¡Deseenme suerte, chicos! ¡Comencemos con el juego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que ya sé dónde está! ¿Dijiste esta? ¡No! ¡Ahí no está! ¡Es esa de allá! ¡Vamos a averiguarlo entonces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece que alguien acaba de perder! ¡No puede ser! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Chicos! ¿Qué fue eso? ¡Pero si es mi amigo Coach Peacles! ¡Hola Tommy! ¡Vine a ayudarte contra esta tonta! ¡A quién llamas tonta! ¡Nobio saldrá de aquí! ¡Gracias por tu ayuda Coach Peacles! Creo que ya tengo una idea de cómo saldremos de aquí. Solo espero que funcione. Pero, con Coach Pickles de mi lado, ya me siento un ganador. Vamos con todo. La derrotaremos cuando menos se lo espere. ¡Aguanta, Coach Pickles! ¡Ya llegan los refuerzos! ¡Juntos! ¡Somos el mejor equipo! ¡Solo son un par de escalones más! ¡Baja! ¡Y no seas cobarde! ¡Ni loco bajo allá! ¡Veamos si esto aún funciona! ¡Coach Pickles! ¡Fíjate si el tuyo también funciona! ¡Buen plan, amigo! ¡Dale! ¿Preparados? ¡Apunte! ¡Toma! ¡Chicos! ¡Sí funcionó! ¡Acabamos de derrotar a Jackie Bromas! La verdad, esto fue más fácil de lo que esperaba. ¡Coach Pickles! ¡Espérame! ¡Que ya voy! ¿Qué sería de mí sin tu ayuda, amigo? ¡Buen trabajo, amigo! ¡Ahora busquemos la llave verde por la que viniste! ¡Ah! ¡Mate rápido! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sal de aquí, perdedora! ¡Aquí tienes, Tony! ¡Eres el mejor, Coach Pickles! ¡Ahora súbete! ¡Y continuemos con esta aventura! ¡Wow! ¡Vámonos, amigo! ¡Amigos! ¡Qué pasó! ¡Me caí del ascensor! ¡Me duele todo! ¿Qué es eso? ¿Acaso es otro monstruo? ¿Pero qué hace en un salón de baile? ¿Y se llama Miss Luna? ¿Es un monstruo bailarín? ¿O qué? ¡Chicos! ¡Un interruptor! ¡Me pregunto para qué servirá! ¡Amigos! ¿Por qué las luces se prenden solas? ¡Amigos! ¿Qué está pasando? ¡Ya me está dando miedo! ¿Otro interruptor? ¿Por qué hay más interruptores? No sé si deba presionarlo. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¡Se están apagando las luces ahora! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Encontré mi dron! ¡No veo nada! Creo que el monstruo no está por acá. Bueno, juguemos con esta pelotita por mientras. No importa, así sea solito. ¡Wow! ¡Amigos! ¿Quién me tiró la pelota de vuelta? ¡Veremos qué hay por ahí con mi dron! ¡Ropieron mi dron! ¡Chicos! ¿Quién se está riendo? ¿Quién está ahí? ¡Miren, amigos! ¡Es Miss Luna! ¡Y se está riendo de mí! ¡Hola! ¡Es bueno verte! ¡Es la hora de las clases de baile! ¿Qué? ¡Pero yo no bailo! ¡Pero antes! ¡Tengo que poner tu memoria a prueba! ¿Estás listo? ¡No! ¡No estoy listo! ¿Qué? ¡Pero yo dije que no! ¡Chicos! ¿Qué son estos tipos de juegos? ¡Ah! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¿Por dónde voy? ¡Todos se ven iguales! ¡No! ¡Casi chicos! ¡Estuvo cerca! ¡No me quiero caer! ¡Aún soy muy joven! ¿Cómo vas a poder bailar? ¡Si no tienes buena memoria! ¡Practica! ¡Practica! ¡Más rápido! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡No me presiones! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Oye! ¡No vengas! ¡Quédate allá! ¡Fuchi! ¡Fuchi! ¡Estás yendo muy lento! ¡Te falta mucha coordinación! ¡Haz tu mejor intento para pasarlo! ¡Más rápido! ¡Este es mi mejor intento! ¿Qué hablas? ¡Es la primera vez que juego este juego! ¡Nunca lo he jugado antes! ¡Chicos! ¡Me estoy mareando! ¡Son demasiados cuadrados! ¡Y ya me está alcanzando! ¡No! ¡Este es el último cuadrado! ¡No! ¡Parece que necesitas una mano! ¡Sube, Tony! ¡Vámonos lejos de esta locura! ¡Coach Peacles! ¡Estás aquí! ¡Amigo! ¡Siempre me alegra verte! ¡Oye! ¡No te metas en esto! ¡Aún no ha terminado la clase! ¡Vamos más rápido, Coach Peacles! ¡Parece que se ha ido! ¡Oh, no! ¡Ahí está todavía! ¡Deja de correr! ¡No podrás escaparte! ¡Corre! ¡No! ¡Aléjate! ¡Estás muy fea! ¡Cuál es más para acá! ¡Nada me detendrá! ¡Mucho menos esto! ¡Resiste, Tony! ¡Ya casi estamos cerca! ¡Tienes razón, Coach! ¡Ya casi puedo ver la salida! ¡Solo un poco más! ¡Aún no hemos terminado aquí! ¡Regresa! ¡Nunca! ¡Saga este toto dron! ¡No, mi dron! ¡Ahora sí lo rompiste! ¡Cómo te atreves! ¡Pony, no la mires! ¡Te va a frotar! ¿Qué? ¡Para! ¡Espero que el dog pueda curar a Coach Peacles! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Me está jalando! ¡Ayuda, por favor! ¡Qué pasó, amigos! ¡Estoy en el sótano! ¡Tengo que subir! ¡Usaré esta madera! ¿Y dónde está mi control? ¡Aquí está! Esta caja me ayudará a subir al primer piso ¡Y este cilindro sostendrá la madera! ¡Listo! ¡Ahora a subirme! ¡Solo espero no caerme, chicos! ¡Miren! ¡Es el jardín de Tol Víctor! ¡Y aquí hay tres drones! ¡Me los llevaré todos por si acaso! ¡Vámonos! ¿Qué dice ahí? Escucha lo que digo, no lo que hago ¿Qué? ¿Quién habrá escrito eso? No hay tiempo para pensar Hay que buscar una salida ¿Qué dice aquí? ¡Izquierda! Bueno, iremos a la izquierda A ver a dónde me lleva ¡Wow! ¡Es una planta carnívora, chicos! ¡Se ve súper cool! ¡Se comió mi drone! ¡Acá hay otra señal! Dice derecha, pero ya no confío Así que me iré por acá ¡No! ¡Otra planta carnívora! ¡Toma! ¡Juega con esto! ¡Ja, ja! Ni se da cuenta que no es carne ¡Chicos! ¡Otra señal! ¡Ahora sí haré caso! ¡Qué bien! ¡El camino está libre! ¡No, amigos! ¡Otra planta! ¡Ahí va mi último drone! ¡Tengo que escapar! ¡Ya no tengo con qué protegerme! ¡Solo espero ya no encontrarme con otra planta! ¡Parece que ya no hay más! ¡No! ¡Otra planta más! ¡Tengo que volver! ¿Qué es eso, amigos? ¡Wow! ¡Es Tol Víctor! ¡Y creo que ya me vio! ¡Ahí estás, ladrón! ¡Devuélveme mis plantas! ¡No, amigos! ¡Cómo le explico que ya no las tengo! ¿Qué? ¡Se está acercando cada vez más! ¡Por las malas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Dónde hay otra luz? ¡Aquí! ¡Tengo que seguir prendiendo estas luces ¡Para que se me ocurra algo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toni! ¡No hay salida! ¡Eres un iluso! ¡Ven para acá! ¡Ja, ja! ¡No toques a mi amigo! ¡Coach! ¿Quién eres tú? ¡Coach Peacles! ¡Amigo! ¡Qué alegría ver que estás bien! ¡Oh! ¡Tú eres la razón por la que perdí mis plantas! ¡Toni! ¡Cierra la llave de agua! ¡Rápido! ¡Está bien, coach! ¡Primera llave cerrada! ¡No evitarás que me haga más grande! ¡Toni! ¡Apúrate! ¡El tiempo es oro! ¡Toma, Toll Víctor! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Se está haciendo más grande! ¡Ahora es mi turno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué haces o típicos? ¡Necesito reposo absoluto! ¡Terminemos de una vez con esto! ¡Toni! ¡Enrolla las mangueras a su alrededor! ¡Enseguida, Doc! ¡Usaré mi dron para hacer eso! ¡Fuera de mi jardín! ¡Ya dije que no me gustan los intrusos! ¡Oh, suéltame! ¡Auch! ¡No, Doc! ¡Resista! ¡No te preocupes, Tony! ¡Estoy bien! ¿Pero para qué necesitamos las mangueras? ¡No es hora para preguntas, Tony! ¡Solo haz lo que te dicen! ¡Ya verás para qué servirá! ¡Cuando acabe con ustedes, los tres serán abono para mis plantas! ¡Toma! ¡Oh, duele! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, Doc! ¡Mi pancita de nuevo! ¡No, Conejito! ¿Estás bien? ¡Bueno! ¡Parece que...! ¡Ya es hora! ¡Tes ser uno de nuevo! ¡Fusión! ¡Juntos somos más fuertes! ¡Invencibles! ¡Alájate! ¡Primero tendrás que pasar sobre mí! ¡Corre! ¡Amigos! ¡Yo no soy rival para Jester! ¡Eres gigante! ¡Ja, ja! ¿No te esperabas este truco? ¡Mi brazo! ¡No me puedo mover! ¡Amigos! ¡Tengo que apurarme y ver cómo puedo ayudar al Dr. Flappy Pants! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Iluso! ¡No es rival para mí! ¡Miren, amigos! ¡Una caja sorpresa! ¡Y ha botado un hongo potenciador! ¡Rápido, Tony! ¡Dame ese hongo! ¡Está bien, Doc! ¡Ahí se lo doy! ¡No hay mucho tiempo! ¡Apúrate, amigo! ¡Está bien! ¡Tome, Doc! ¡Y buen provecho! ¡Ahora sí te daré tu receta! ¡Oh! ¡Creo que me excedí con los antibióticos! ¡Oh, no! ¡Se está volviendo más poderoso! ¡No es justo! ¡Ahora sí, Jester! ¡Prepárate para tu chequeo médico! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Me duele mi cabeza! ¡Digo, mis cabezas! ¡Amigos! ¡Parece que lo noqueó! ¡Aprovecharé para salir de aquí! ¡Ojalá no se despierte! ¡Coach Pickles! ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola, Tony! ¡Un gusto verte! ¡Ven aquí, insecto! ¡Te sacaré de aquí! ¡Donde este loquito no pueda hacerte daño! ¡Agárrate fuerte! ¡Está bien, Coach! ¡Confío en ti! ¡No escaparás! ¡Agárrate! ¡Daremos un pequeño saltito! ¡Es inútil, Coach! ¡Me las pagarás! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Corre, Coach! ¡Ay, no! ¡Tanto fuego! ¡Me da miedo! ¡Tranquilo, Tony! ¡Confía en mí! ¡Tienes que distraerlos mientras yo acomodo estos cubos para poder salir! ¡Está bien, Coach! ¡Ahí viene! ¿Qué hago? ¡Estos drones serán suficientes para hacer tiempo! ¡Ahora sí! ¡Siente el poder de mis drones, Jester! ¿Qué? ¿Qué son esas mostras? ¡Ah! ¡Son drones de batalla! ¡Ah! ¡Casi, Tony! ¡Solo falta este cubo y ya! ¡Ahora sí! ¡Acércate! ¡Rápido! ¡Entendido, Coach! ¡Pero con cuidado! ¡Le tengo miedo a las alturas! ¡Tranquilo! ¡Tú confía, Tony! ¡Wiii! ¡Listo, Coach! ¡Ahora subo yo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, Coach! ¡Se lo ha llevado Jester! ¡Y ahora, ¿qué haremos? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Aquí te quedarás encerrado! ¡Déjame salir! ¡No puede estar acá encerrado! ¡Tengo que rescatar al pequeño Pickles! ¡Se lo prometí a Coach! ¡Ahora qué hago, amigos! ¡Piensa, Tony! ¡No, Tony! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda en camino! ¡Toma, Tony! ¡Usa esta llave para salir! ¡Gracias, Bebé Opila! ¡No, Zad Zed! ¡¿Qué acabas de hacer?! ¡Oye! ¡No te metas con mis amigos! ¡Coach! ¡Yo también iré a ayudarte! ¡Usaré la llave de Opila para abrir esta jaula! ¡Chicos! ¡Funcionó! ¡No se preocupen, bebés! ¡Encontraré una solución para salir de aquí! ¡Oye, Zed! ¿Cómo puedes meterte con un bebé? ¿Y a ti qué te importa? ¡Toma! ¡Resiste, Coach! ¿Cómo te escapaste? ¡Regresa! ¡Eres mi prisionero! ¡Vuelve a tu faula! ¡Ya verás! ¡Ven para acá! ¡Nadie se burla de Zad Zed! ¡Chicos! ¡Tengo que moverme más rápido! ¡Para poder despistar a Zad Zed! ¡No veo a Coach Picos por ningún lado! ¡Solo espero que esté bien! ¡Juntos podremos derrotar a Zad Zed! ¡Y liberar a los dos bebés! ¡Resistan, por favor! ¡Bebé Opila! ¡Ahí voy para rescatarte! ¡Y pequeño Picos! ¡Tu papá y yo te sacaremos de aquí! ¡Solo tengo que pasar por estas jaulas! ¡Hasta llegar a la pared! ¡Eres muy escurridizo! ¡Ya me estás saltando! ¡Tengo que tener mucho cuidado con estos bloques! ¡Y saltar pero cuando no hay ampúas! ¡Tengo miedo amigos! ¡Pero los bebés dependen de mí! ¡Así que seré valiente por ellos! ¡El siguiente es el último escalón! ¡Bien! ¡Hasta aquí nada más llegaste! ¡Wow wow amigos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Acepta tu destino! ¡No hay escapatoria! ¡Jamás! ¡Ya casi llego! ¡Solo un poco más! ¡Nunca llegarás! ¡Toma! ¡Ay no! ¡Ríndete! ¡Ríndete ahora como lo hizo Coach Peacol! ¡Coach Peacol nunca se rinde! ¡Y yo tampoco! ¡Solo necesito un poco más de tiempo! ¡Déjate agarrar! ¡Deja de moverte! ¡Primero acabaré con ustedes! ¡Y luego con esos dos bebés llorones! ¡Con mi pequeño picos! ¡Nadie se mete! ¡Tony! ¡Tenemos que salvar a los bebés! ¡Pásame la jeringa para detener a Sad Ser! ¡Está bien Coach! ¡Yo la buscaré! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡La encontré! ¡Ahora sí verás Ser! ¡Coach! ¡A tu señal! ¡Estoy listo! ¡Toma esto! ¡Rápido Tony! ¡Pásame eso! ¡No hay tiempo que perder! ¡Toma Coach! ¡Este es el final, Ser! ¡Buen trabajo, Tony! ¡Ahora tú ve por Opila! ¡Yo liberaré a mi hijo! ¡El pequeño picos! ¡Vámonos, amigo! ¡Bebé Opila está por ahí, Coach! ¡Bájame! ¡Bebé Opila! ¡Aquí estamos! ¡Bebé Opila está bien, Tony! ¡Pero dónde está mi hijo! ¡Por allá! ¡Está por allá! ¡Pequeño picos! ¡Tu papá va por ti! ¡Ojalá que no me vean! ¡Te encontré, Tony! ¡Vete! ¡Toma! ¡Amigos! ¡Tengo que encontrar a Slimey! ¡Me iré por este tobogán! ¡Deseenme suerte, chicos! ¡Ah! ¡Allí viene! ¡Te alcanzaré con mi cabeza! ¡Ven acá! ¡Chicos! ¡Me Opila está estirando su cuello para morderme! ¡Este es un laberinto! ¡Y solo yo conozco el camino! ¡Necesito ayuda! ¡Ayúdame, Tony! ¡Slimy! ¡Slimy! ¿Dónde estás? ¡Yo te ayudaré! Creo que el camino es por donde están sus dibujos pidiendo ayuda. ¡Slimy! ¡Resiste! ¡Ya estoy yendo por ti! ¡Oh! ¡Me Opila sigue por acá! ¡No hay escapatoria! ¡Sí hay escapatoria! ¡Y te lo demostraré! ¡Ayúdame, Tony! ¡Espérame, Slimey! ¡Este es un laberinto! ¡Pero te prometo que te encontraré! ¡Es más, Slimey! ¡Creo que ya puede escucharte! ¡Estás muy cerca de aquí! ¡Ya llego! ¡Slimy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Gracias por venir! ¡Sígueme, sígueme! ¡Creo que sé cómo puedo ayudarte! ¡Está bien, Tony! ¡Confío en ti! ¡Creo que el camino es por aquí! ¡Ten un poco de paciencia! ¡Vas a estar bien, Slimey! ¡Te lo prometo! ¡Conozco a alguien que te puede curar! ¡Es ella! ¡La doctora Fluffy Pants! ¡Es la mejor de la zona! ¿Y qué pasó con el doctor Fluffy Pants? ¡Él está muy lejos ahora! ¡Por eso dejó a la doctora! ¡Ella es tan buena como él! ¡Mira! ¡Este es el cuarto secreto de ella! ¡Ahí dice que es un doctor! ¡Y que esté saludable! ¡Gracias por traerme, Tony! ¡La verdad es que ya estoy cansado de ser tan chiquito! ¡No puedo defenderme! ¡No te preocupes! ¡La doctora te ayudará inmediatamente! ¡Doctora, por favor! ¡Ayúdeme, amigo! ¡Él ha sido comido por Meco Pila! ¡No hay problema! ¡Tengo aquí en mis manos justo lo que necesita! ¡Ah! ¡Ese es el horne! ¡Auch! ¡Listo! ¡Wow, wow! ¡Estoy creciendo! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Me siento muy bien! ¡Muchas gracias, doctora Fluffy Pants! ¡Me alegra saber que estás bien! ¡Te puedes quedar a descansar acá! ¡Gracias! ¡Pero es hora de tomar venganza contra ese robot! ¡Vamos, Tony! ¡Para derrotar a ese plumífero robot, tenemos que encontrar a la novia de Coach Picos! ¡Entendido! ¡Creo que sé dónde está! ¡Si mi memoria no me falla, es por este camino! ¡Mire, Slimey! ¡La encontramos! ¡Iré a hablar con ella para que nos ayude en esta misión! ¡Sígueme, Tony! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hola, chica Picos! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Estamos siendo perseguidos por un robot gigante! ¡Está bien! ¡Voy a ayudarlos! ¡Vayan ustedes primero a distraerlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Estoy justo detrás de ti, Tony! ¡Acabemos con ese robot de una vez por todas! ¡Ya estamos aquí! ¡Vamos a buscar a Meco Pila! ¡Espérame, estoy gordito! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que estar alerta! ¡Puede estar por cualquier lado! ¡Recuerda que sus cabezas estiran mucho! ¡No les tengo miedo! ¡Esta vez no podrán conmigo! ¡La doctora Fluffy Pants me ha dejado más fuerte! ¡Ya sé que están ahí! ¡No nos pueden engañar! ¡Los derrotaremos de nuevo! ¡Esta vez no será tan fácil! ¡Oye, suéltanos! ¡Déjanos ir! ¡Deja de apretarnos! ¡No! ¡Todo es culpa tuya! ¡Dile que nos suelte! ¡Ya cállense! ¡Y dejen a Tony! ¡Ustedes aves de hojalata! ¡Toma! ¡Auch! ¡No puede ser! ¡Lograron escapar! ¡Slimy, ayúdame por favor! ¡Es momento de tomar mi venganza! ¡Ya te derrotamos una vez! ¡Lo haremos de nuevo! ¡Va la tonta! ¡Ya llegué para apoyarlos, amigos! ¡Toma! 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 ¡Ay, ay! ¡Duele! ¡Auch! ¡Duele! ¡Wow, Chica Pickles! ¡Gracias por unirte a nuestro equipo! ¡No lo hubiéramos podido hacer sin ti! ¡Tony, no te olvides la llave! ¿Cuál llave? ¡La llave electrónica dentro de mi copila! ¡Búscala! ¡A ver! ¿Dónde estará esa llave? Quizás si buscamos mejor... ¡Aquí está! ¡La llave es demasiado grande! ¡Ayúdame y llévala contigo, Slimey! ¡Está bien, Tony! ¡Salgamos de aquí de una vez! ¡Sé perfectamente a dónde tenemos que ir! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Yo conozco este camino muy bien! ¡Wow! ¡Cuántas luces! ¡Pero igual se ve oscuro! ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! ¡Qué miedo, amigos! ¡Nighty Boom me asustó! ¡Este cuarto también está muy oscuro! ¡Miren, amigos! ¡Una pintura con los monstruos! ¡Una linterna! ¡Qué suerte! ¡Aquí están todos los personajes de Garden of Bam Bam! ¿Y qué dice allí? En caso de que las luces estén apagadas, primero encuentro una linterna, luego revisa los cinco paneles eléctricos, y que todas las luces deben estar encendidas. ¿Qué? ¡Pero yo no sé nada de esto! ¡Chicos! ¡Deseenme suerte! ¡Espero no electrocutarme! ¡No quiero convertirme en chicharrón de Tony! ¡El panel debe estar en este cuarto! ¡Vamos, chicos! ¡Con fe! ¡Bajaré estas dos palancas! ¡Listo! ¡Wow! ¡Eso fue muy fácil! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Nighty Boom me asustó! Bueno, a seguir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¡Nighty Boom eres tú! ¡Tengo que encender las luces ya! ¡No puedo ver dónde está! ¡Este panel está listo! ¡Vamos a encontrar el cuarto panel! ¡Ojalá esté por aquí! ¡Wow! ¿Qué son todas esas luces? ¡No sé si deberías acercarme, amigos! ¡Qué miedo! ¡Ya ríndete! ¡Es en vano! ¡No vale pelear cuando ya perdiste! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Bú! ¡Ja! ¿Qué tipo de monstruo eres? ¿Acaso eres un murciélago gordo? ¿Dónde estás? No sé por qué siento que alguien me observa. ¡Bú! ¡Ja! ¡Deja de asustarme! ¡Oye, un murciélago! ¿Por qué prendes las luces? ¿Acaso quieres despertarlos a todos? ¿Qué? ¡Bú! ¡Ja! ¡Al terminar este último panel! ¡Chicos! ¡Por fin! ¡Todas las luces están encendidas! ¡Mala idea! ¡Apagaré las luces de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, no! ¡Ahí voy! ¡Ja! ¡Aléjate, murciélago gordo! ¡Ya despertaste a los bebés! ¡Te lo dije! ¡No debiste prender todas las luces! ¡Ahora enfrenta las consecuencias! ¡Adiós! ¿Bebes murciélagos? ¡Ja, ja! ¡Son mordelones! ¡No me muerdan! ¡Ja, ja! ¡Tengo que escapar! ¡Estos bebés están locos! ¡Sangue! ¡Sangue! ¡Aléjense! ¡No quiero jugar con ustedes! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Sangue! ¡Sangue! ¡Sólo déjenme salir de aquí! ¡Y ya no los molestaré! ¡Chao, turno! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¡Te salvaré! ¡Pero me debes una! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Y realmente quiero salir! ¿Puedes ayudarme? ¡Sí, sí! ¡Yo te ayudo con lo que sea! ¡Solo dime! ¡Hay un ascensor arriba! ¡Presiona el botón para poder salir de aquí! ¡Entendido! ¡Ahí voy! Oigan, pero si Boo puede volar, ¿por qué no vuela hacia allá? No entiendo nada, chicos. Todo esto está muy raro. Pero bueno, él me salvó. Y ahora tengo que ayudarlo también. Porque eso es lo que hacen los verdaderos amigos. ¿Listo, Boo? ¡Listo! ¡Allí voy! ¡Sí! ¡Al fin libre! ¡Bye, bye, Tony! ¡Espera! ¡Oye! ¡Ayúdame con el almirante! ¿Con Krusty? Creo que puedo ayudarte con eso. ¡Vamos! ¡Gracias, Nighty Boo! ¡Oye, despierta! ¡Ya llegamos! ¡Prepárate para una sorpresa! ¡Estamos en el cuarto secreto del almirante! ¡Oye, Boo! ¡Regresa! ¡No me dejes aquí! ¡No, Boo! ¡Arr! ¡Ya me encontraste! ¡Bienvenido a casa de nuevo! ¡Pero qué tonto que eres, Tony! ¿Realmente pensaste que Nighty Boo te iba a ayudar? ¡Ja, ja! ¡Arr! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja! ¡Caíste la trampa! ¡Au! ¡Sony, no confíes en ello! ¡No! ¡Es Peckles de nuevo! ¡Pagarán por engañar a Tony! ¡Par de mentirosos! ¡Empezaré con este cangrejo! ¡Escóndete, Tony! ¡Ya yo me encargo de este farsante! ¡No, Coach! ¡Yo también quiero ayudarte! ¡No te preocupes, Tony! ¡Tengo todo controlado! ¡Toma! 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 ¡Un cañonazo para el almirante mentiroso! ¡Toma! ¡Y ahora, un cañonazo para el murciélago gordo! ¡Prepárense! ¡Apunten y... ¡Toma! ¡Muy bien, Tony! ¡Somos el mejor equipo! ¡Lánzale un cañonazo más a Boo que está de molestoso! ¡Está bien, Coach! ¡Ey, Boo! ¡Toma esto! ¡Muy bien, Tony! ¡Ya casi los derrotamos! ¡Creo que este tal Krusty quiere un cañonazo más! ¡Toma uno más, Krusty! ¡Muy bien, Tony! ¡Están los dos noqueados! ¡Gracias por venir, Coach! ¡No podría haberlo hecho sin ti! ¡De nada, Tony! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, vámonos! ¡Ahí está Chamataki, Tamataki, zombie! ¡Escapemos por aquí, Tony! ¡Ah, Coach Beackels! ¡Rápido! ¡Vámonos, Coach! ¡Tamataki y Chamataki no dejan de perseguirnos! ¡Se están acercando! ¡No te preocupes, Tony! ¡Presiona este botón! ¡Está bien, Coach! ¡Lo presionaré! ¡Espero no fallar! ¡Bien, Tony! ¡Estas rejas los detendrán! ¡Estoy seguro! ¡Esa reja no es suficiente! ¡Activaré la otra reja también! ¡Ah, ábranme! ¡Coach! ¡Las rejas no son suficientes! ¡Tenemos que buscar la manera de escapar! ¡Tamataki y Chamataki nos alcanzarán! ¡Cada vez están más rápidos! ¡Está en modo zombie! ¡Él no siente cansancio! ¡En ese estado los puede perseguir hasta el fin del mundo! ¡Presiona ese botón para acortar los caminos! ¡Está bien! Pero, ¿tú crees que eso nos ayudará? ¡Sí, Tony! ¡Confía! ¡La única manera de derrotarlo es haciéndolo caer al abismo! ¡Por eso debemos seguir acortando los caminos! ¡Presiona los botones, Tony! ¡Entendido! ¡Comida! ¡Comida! ¡Sólo nos queda seguir intentando! ¡Está bien! ¡No se cayeron, Coach! ¡Se están acercando muy rápido! ¡Nos van a atrapar! ¡Tranquilo, Tony! ¡En todo caso, yo los distraeré! ¡Y tú te salvarás! ¡No, Coach! ¡Yo no te dejaré! ¡Pero qué fue eso! ¡Coach, corre! ¡Ustedes lastimaron a mis bebés! ¡Ah! ¡Pero quién eres tú! ¡Ella es Mami Boo! ¡La mamá de Nighty Boo! ¡Está muy enojada! ¡Presiona ese botón! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Eso la detendrá! ¡Por un momento al menos! ¡Ven para acá, chico insolente! ¡Ah! ¡No debiste meterte con mis bebés, Tony! ¡Ahora estoy aquí yo para defenderlos! ¡Presiona los botones, Tony! ¡Eso nos dará algo de ventaja! ¡Está bien, Coach! ¿Qué? ¡Ah! ¡De nuevo con tus trucos, tonto! ¡Coach! ¡Puedes escuchar que viene volando! ¡Pero no sé por dónde! ¡Atento, Tony! ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Vámonos por aquí, Tony! ¡Los puentes son demasiado peligrosos! ¡No hay forma de escapar o esconderse! ¡Este lugar es como mi nido! ¡Lo conozco al derecho y al revés! ¡No te esconderás! ¿Estás segura? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Parece que no lo conoces tan bien! ¡Ja, ja! ¡Qué buena, Tony! ¡Ahora sí estoy muy enojada! ¡Regresa aquí! ¡Dejen de escapar! ¡Los atraparé! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Pero, ¿a dónde se fue? ¡Mira arriba! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Vamos a caer! ¡No! ¡Coach! ¿Dónde estás? ¡Coach! ¿Estás bien? ¡Sí, Tony! ¿Y tú? ¿Estás bien? ¡Sí, Coach! ¡Bueno! ¡Ven, amigos! ¡Salgamos de aquí! ¡¿A dónde creen que van?! ¡Coach! ¡Ja, ja! ¡Y ahora sigues tú! ¡Oh! ¡Ah! ¡Justo a tiempo, Dundón! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡La tengo! ¡Rápido! ¡Allí voy! ¡Toma! ¡Déjenme, tontos! ¡Me las pagarán! ¡Agárrala! ¡Que no huele! ¡Oh! ¡Tendrás que ir tú solo, Tony! ¡Dónde Mr. Green! ¡Usa el ascensor! ¡Está bien! ¡Cuídense mucho, chicos! ¡Iré a buscar a Mr. Green! ¡Fuerte, Tony! ¡Chicos! ¡Estoy dentro de la torre de Patchett Willy! ¡Voy a derrotarlo con este globo aerostático de Stinger Flynn! ¡Vamos a subirnos! ¡Listo! ¡Ahora que empiece la acción! ¿Un globo flotante? ¿Crees que eso te ayudará? ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie puede contra Patchett Willy! ¡Eso lo veremos! ¡Comencemos ya y que gane el mejor! ¡Ahí te va la primera sorpresa! ¡Chicos! ¡Se lo comió! ¡No, mi barriga! ¡Oh, no! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Un Willy Willy! ¡Oye, no ataques a mis hijos! ¡Así, toma esto! ¡Ah, papá! ¡El próximo va para ti, Willy! ¡Toma! ¡Tu plato preferido! ¡No! ¡Mi panza va a explotar! ¡Ya falta poco para salir! ¡Otro mini Willy! ¡Ah, me las pagarás! ¡Creo que aquí hay otro! ¡Puedo escucharlo! ¡Sal de ahí, mini Willy! ¡Toma! ¡Ah, pim, pim, pim! ¡Tengo que apresurarme! ¡Pachet Willy está viniendo! ¡Otro plato para Pachet Willy! ¡Ah, me engañaste! ¡Se me están acabando los barriles! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Toma, mini Willy! ¡Tengo muchos enemigos! ¡Willy y sus mini Willy! ¡Ah, oye! ¡Es como si nunca se acabaran! ¡Aparecen y aparecen! ¡Au! ¡Somos infinitos! ¡Ven acá, Kelly! ¡Come! ¡Ah! ¡Esa pintura sabe horrible! ¡Bien, amigos! ¡Por fin libres! ¿Estás seguro de eso? ¡Ah! ¡No, no! ¡Aléjate! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Willy acaba de reventar el globo! ¡Estoy cayendo! ¡Ayuda! ¿Es ese Coach? ¿Eres tú, amigo? ¡Sí, Tony! ¡Estoy aquí! ¡Te tengo! ¡Gracias, Coach! ¡Qué bueno saber que estás bien! ¡No te preocupes, Tony! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a salir de aquí solos y salvos! ¡Pero Willy nos está persiguiendo! ¡Willy, por aquí! ¡No podrás atraparnos! ¡No, Coach! ¡¿Qué haces?! ¡No lo llames! ¡Es obvio que puedo atraparlo! ¡Ya verá! ¡Ah! ¡Coach, corre! ¿Por qué no corres? ¡Ah! ¡Tú confía, Tony! ¡Tranquilo! ¿Confiar qué, Coach? ¡Ahí viene por mí! ¡Ven acá! ¡Hasta aquí llegaste, Willy! ¡Ese era mi plan! ¡Mami Boo nos está ayudando! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! ¡Bien hecho! ¡Llegaste justo a tiempo! Como puedes ver, me hice amigo de Mami Boo. Mi esposa siempre me dice que sea calmado y tenga paciencia. Por cierto, ya no puedo acompañarte más allá, Tony. Mi esposa Piquelina me mandó un mensaje, diciéndome que regrese a casa tan pronto como pueda. Estoy seguro que algo ha pasado. No tengo tiempo para explicaciones. Mami Boo me prometió que me llevaría con ella. ¡Ya quiero verla! ¡La extraño mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se llevaron a Coach! ¡Mami Boo! ¡Coach dice que tú eres buena! ¡Entonces confiaré en ti! ¡Sí! ¡Súbete! ¿Listo, Tony? ¡Sí! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Vamos por Coach Peacol! ¡Estás arruinando mi show! ¡Son malos asistentes! ¡Hay que dividirnos! ¡Así será más difícil para él encontrarnos! ¡Está bien, Esmire y Miley! ¡Yo miré por acá! ¡Creo que este es otro almacén! ¡Lleno de muchos trucos! ¡Ja! ¡Pagarás muy caro por esto! ¡Ah! ¡Aléjate! ¿Quieres que te enseñe más trucos? ¡No! ¡Acéptalo! ¡No eres un mago! ¡Pero tal vez sirvas para payaso! ¡Cómo te atreves! ¡Yo soy Mr. Green! ¡El mago más famoso de todos! ¡Tú serás mi siguiente truco! ¡No, por favor! ¡Ya no más trucos! ¡Te atraparé usando magia! ¡Mi conejo te encontrará! ¿Cuál conejo? ¿De qué conejo estará hablando? ¡Ya se volvió loco! ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? ¡Aléjate de mí! ¡No te me acerques! ¡Amigos! ¡Esa liebre me quiere atrapar! ¡Corre, Tony! ¡Corre! ¡Está yendo por ti! ¡No! ¡Por favor! ¡Ve, conejito! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Eso ni siquiera parece un conejo! ¿De dónde lo ha sacado? ¡Se está acercando! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No intentes escapar! ¡Es en vano! ¡Mi conejito te atrapará, Tony! ¡Saltaré por aquí! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Cuántos capitanes Fiddles! ¡Son demasiados! ¡Y de todos los colores! ¡Mr. Green está loco! ¡Ojalá no esté por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Ya sabes mi secreto! ¡Por eso no hay escape para ti! ¡Eres mío, Tony! ¿Qué? ¡Auch! ¡No! ¡Estoy atascado! ¡Esto ya no es divertido, chicos! ¡Aaah! ¡Gracias, Smiley Miley! ¡Tony, rápido! ¡Pásame mi mochila! ¡Que no se quede aquí! ¡Aquí está, Smiley Miley! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Realmente odio a los magos! ¿Qué dijiste? ¡Súbe, Tony! ¡Vámonos! ¡Corre, Smiley Miley! ¡Mr. Green se ha convertido en una especie de araña espantosa y patona! ¡No hay salida para aquel que entra a este cuarto! ¡Tony! ¡Mr. Green está demasiado rápido! ¡Estoy en todos lados! ¡¿Cómo pudiste hacerle esto a todos los Capitán Fiddles?! ¡Realmente eres muy malo! ¡Lo mismo les haré a ustedes! ¡No hay escape! ¡No puede ser! ¡Mr. Green es muy rápido! ¡No podemos escapar por ningún lado! ¡Tranquilo, Tony! ¡Haré mi mejor esfuerzo para sacarte de aquí! ¡Corre, Smiley Miley! ¡Si nos atrapa, nos hará milanesa! ¡Como a los Capitán Fiddles! ¡No están listos para el último truco! ¡Que cerrará la función! ¡Ah! ¡Tengo miedo, amigos! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No puedo moverme! ¡Bien hecho! ¡Toma! ¡Déjame ir! ¡Suéltame! ¡¿Qué quieres de mí?! ¡Suéltame, amigo! ¡Coach! ¡Amigo! ¡Viniste! ¡Amigos! ¡Ahí está el Dr. Flappy Pants! ¡Hola, Tony! ¿Coach Pickles está en problemas de nuevo? ¡Recuerdo que estaba buscando a su esposa! ¡Ella está adentro ahora! ¡Gracias por la información, Doc! ¡Iré a buscarla! ¡Wow! ¡Este es el cuarto secreto de Piquelina! ¡La esposa de Coach Pickles! ¡Es igualita a él! ¡Pero de color rosado! ¡Y con un listón celeste! ¿Dónde está Piquelina, Doc? ¡Para llegar donde Piquelina, tienes que juntar todas las cosas de la lista! ¡Deben estar por aquí cerca! ¡Búscalas! ¡Yo te esperaré aquí! ¡Entendido, Doc! ¿Qué dice ahí? ¡Alístate para las clases! Encuentra una soga, guantes, un casco, un pase y una toalla. ¡Chicos! ¡Esa es toda la lista que Piquelina quiere que encuentre! ¡Por ahí veo el casco! ¡Listo! ¡Veamos qué más hay por aquí! ¡Aquí está la soga! ¡Tenía razón, el Doc! ¡Las cosas estaban por aquí cerca! ¡Ahora veamos qué hay en este otro cuarto! ¡Wow! ¡Cuántos casilleros! ¡Se ve que todos quieren bajar de peso para este verano! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Encontré los guantes! ¡Ahora sí, a entrenar duro! ¡Y así salvar a Coach Pickles! ¡Yo seré quien derrote a Patchett Willy! ¡Le haré pagar por todo lo que me hizo a mí y a mis amigos! ¡Miren, amigos! ¡Las toallas! ¡Creo que solo me falta encontrar el pase! ¡Con eso ya estaría completa la lista! ¡Miren, amigos! ¡Ahí está el pase! ¡Qué coincidencia! ¡Completamos la lista! ¡A vernos con el Doc! ¡Él nos dará más instrucciones! ¿Encontraste todas las cosas? ¡Sí, Doc! ¡Muy bien! Puedes ir con ella, pero yo no iré contigo. Desde la última vez que nos vimos, estoy muy cansado. ¡Está bien, Doc! ¡Usted ya nos ha ayudado mucho! ¡Tómese un descansito! ¡Piquelina! ¡Hola! ¡Yo conozco a tu esposo, Coach Pickles! ¡Él es un gran amigo mío! ¡Hola! ¡No quiero escuchar nada hasta que hayas pasado la prueba! ¡Aquí hay una pera de boxeo! ¡Enséñame lo que puedes hacer! ¡Golpea tan fuerte como puedas! ¡Toma! ¡Uh! ¡Qué debilucho! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Pero Piquelina! ¡Esa pera de boxeo es muy grande! ¡Mis puños no pueden hacer mucho! ¡Déjame intentarlo de nuevo! ¡Pero con mi dron! ¡Está bien! ¡Intentémoslo así! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Un poco mejor, pero no me impresiona ¿Qué? ¡A ver, déjame probar de otra manera! Voy a intentar agregando un poco de peso encima del dron Esto hará que el golpe sea más fuerte ¡Veamos si esto funciona! Tengo que hacer más ejercicio después de esta prueba ¡Pi, pi, pi! ¡Ahora sí! ¡Dale con todo, dron! ¡No está mal! ¡Mira cómo se hace! ¡Ay ya! Hay una pista de obstáculos donde entrenan mis hijos ¡Anda a entrenar ahí! ¡A ver! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Eso se ve demasiado peligroso! ¡Ah! ¡No podemos perder tiempo, Piquelina! ¡Tenemos que salvar a Coach! ¡De ese tonto gusano! ¿Por eso viniste? ¿Piques fue atrapado por un gusano? ¿Por qué no me dijiste eso desde un principio? ¡Necesitamos salvarlo urgentemente! ¡Chicos! ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Bebes Peoples? ¡Qué bonitos! ¡Vamos a salvar a su papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás listo para la segunda clase? ¡Vamos a probar tu resistencia! ¡Uso mi trompa como una soga de saltar! ¡Empieza! ¡Ah! ¡Nunca he saltado soga con la tropa de un elefante! ¡Pero entrenaré para poder salvar a Coach Peoples juntos! ¡¿Qué haces, Piquelina?! ¡No tan rápido! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Auch! ¡Mmm! ¡Tú no eres tan bueno saltando! ¡Pasemos a la clase final! ¿Clase final? ¡Sí! ¡Bebes! ¡Es su turno! ¡Enséñenle cómo se hace! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Solo no debes caerte en el ring de boxeo en los tres ramos ¡Listo! ¡Empecemos! ¡Iré yo primero! ¡Fuera! ¡Ja ja! ¡Ahora sigo yo! ¡Fuera! ¿Cómo pueden tener tanta fuerza estos bebés? ¡Estás viendo bien! ¡Ahí voy! ¡Fuera! ¡Paren! ¡Paren bebés! ¡Se van a hacer daño! ¡Y a mí también! ¡Tienes que entrenar! ¡Abre bien los ojos! ¡Tare! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Pi! ¡Pi! Bueno, ya no tenemos más tiempo Tenemos que ir a salvar a Pickles ¡Anda primero! ¡Yo te alcanzaré pronto! ¡Está bien, Piquelina! ¡Iré lo más rápido posible! ¡Espero que el Doc siga ahí! ¡Doc! ¿Qué tal el entrenamiento con Piquelina? Espero que no haya sido muy difícil ¡Buena suerte con Pickles! ¡Mami Boo te está esperando! ¡Hola, Mami Boo! ¡Vámonos rápido! ¡Tenemos que salvar a Coach Pickles! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Me quedé dormido! ¡Creo que ya llegamos! ¡Regresaste, Tony! ¡Y con tu pajarraco! ¡Qué bueno! ¡Porque aún no he terminado con ustedes! ¡Escurridiosos insolentes! ¡Tomen esto! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Amigos! ¡No veo a Piquelina por ningún lado! ¡Oye tú! ¡Toma, gusano! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Es mi turno! ¡Auch! ¡Los nuevos monstruos de Garten o Bam Bam! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Voy a domar a ese gusano! ¡Arre, gusano! ¡Oye! ¡Qué haces! ¡No se preocupen! ¡Yo estoy bien! ¡Agárrate fuerte, Tony! ¡Bájate, bájate! ¡Pesas demasiado! ¿Dónde está mi esposo? ¡Dime! ¡Dónde está mi esposo! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡No se vale! ¡Son demasiados! ¡Dónde está Piquelina! ¡No tenías por qué llevártelo! ¡Dónde está! ¡Jamás volverás a saber de ese gordo elefante! ¡No te metas con mi esposo! ¡Acéptalo! ¡No lo volverás a ver! ¡Debe haber pensado antes de meterse con el gran Pache Willy! ¡El gran paponato será! ¡No te dejaré en paz hasta que me digas dónde está Coach! ¡Jamás! ¡Ándate olvidando de ese basquetbolista fracasado! ¡Él no es fracasado! ¡Fracasado eres tú! ¿Por qué molestas a la gente que no te ha hecho daño? ¡No lo entenderías! Piquelina, es mi última advertencia. ¡Bájate ahora! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Ya me cansé! ¡Ah! ¡Está cayendo! ¡No! ¡Tony! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Corre, Tony! ¡Corre! ¡Esto es una emergencia! ¡Sube esas escaleras y presiona la sirena! ¡Date prisa, Tony! ¡No podré ser! ¡Puede detenerlo por mucho tiempo! ¡Está bien, Piquelina! ¡Ahí voy! ¡Tengo que apurarme! ¡Mis amigos están luchando contra Pache y Willy! ¡El botón del arma debe estar dentro! ¡Aquí está! ¡Miren, amigos! ¡Pache y Willy se está yendo! ¡Wow! ¡Adiós, cobarde! ¡No vuelvas! ¡Piquelina tenía razón! ¡La alarma funcionó! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ahora vamos a encontrar a Pícolis! ¡Pero a dónde nos vamos! ¡Parece que no hay salida! ¿Allá? ¡Pero ahí solo hay un gran muro! ¿Cómo lo cruzaremos? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Hola! Soy Eli. Me llamaron aquí. Comigo tiene un cuarto secreto. Pasen a recogerlo. ¡Ah! Solía ser muy tranquilo y seguro por acá. Todos éramos una familia. Pero ahora algunos se volvieron locos. Solo espero que Eli tenga a Pícolis. Hay que terminar con esto de una vez. Tengo que regresar con mis bebés. Ahora, Tony, presiona ese botón rojo que está adelante. ¡Rápido! ¡Eso haré, Piquelina! ¡No te preocupes! La llave debe estar por aquí. En algún lugar. Fíjate en esas luces. A veces ahí la esconden. ¡Eso hago, Piquelina! ¡Aquí está! ¡Por fin podemos llegar donde Coach Pickles! ¡Vamos, Piquelina! ¡Entremos! ¿Qué? ¡Chicos! ¿Acaso hemos llegado a Egipto? ¡Parece el interior de una pirámide! ¡Ojalá no salga una momia! ¡Ay no! ¡Odio las adivinanzas! Hola, chicos. Usualmente estoy aquí sola y aburrida. Solo me divierto jugando a las adivinanzas. Yo te daré la oportunidad de buscar dónde esté escondido tu amigo. Solo responde correctamente a la siguiente pregunta. Sus colores son como los del cielo y le gusta ayudar a todos. ¿Quién será? Pienso muy bien, Tony. De ti depende volver a ver a Coach Pickles. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ese es el Doc! Ash, respuesta correcta. Muy bien, amigos. Adivinamos correctamente. Ahora, ¿dónde podría estar Coach? Probemos con este de aquí. ¡No está! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Quiero encontrar a Pickles! Si tú no adivinas correctamente, todo se llenará de arena. Y ustedes se quedarán aquí para siempre conmigo. Así que, ¿quién es el más gracioso del grupo? Piensa bien, Tony. De tu respuesta depende todo. Ah, creo que es... ¡Fairururu! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Respuesta incorrecta! ¿Qué? ¡Estás haciendo trampa! ¡Dijiste que era un juego inocente! Continuemos. ¿Quién es el más genial del grupo? Ah, supongo que Yester. Ah, respuesta correcta. Algo me dice que Coach Pickles está por aquí al fondo. Pickles, ¿me escuchas? Sí, Tony. Estoy aquí. ¡Aquí! Creo que aquí está. Por favor, ya quiero ver a mi amigo. Coach, aquí estás. Tony, me salvaste. Deja de perseguirme. Corre, Tony. Aquí lo agarro. Te voy a destruir. No, yo te voy a destruir. No, yo te voy a destruir. No, yo te destruiré. Tengo que encontrar la manera de derrotar a Tamataki Chamataki. Toma fuego. ¡Ah! ¡Quema, quema! ¿Desde cuándo botan fuego? Aquí hay unas palancas para controlar todo lo que hay en el techo. Veremos qué pasa si las bajo todas. Abramos las rejas. Una, listo. Dos, listo. Tres, listo. Vamos por ti, Tony. Sí, venga. ¡Ah! ¡Ah, mi cerebelo! ¿Cómo te atreves? ¿No ves que somos invencibles? ¡Ah! ¡Les creció otra cabeza! Creo que tendré que cortar las tres al mismo tiempo. ¡Coach! ¡Despierta! ¡Te necesito! ¡Yo te vi! Vamos por ti. ¡Coach! ¡Despertaste! Tony, tienes que escapar. Yo te ayudaré. ¡Pero corre! ¿Qué esperas? ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero no puedo dejar solo a Coach! ¿Qué están haciendo? ¿Se volvieron locos? ¡Ah! ¡Pim, pim, pim! ¡Cállate, Tony! ¡Sí, Tállate! ¡El siguiente eres tú! ¡Chicos! ¡Ahí hay más palancas! ¡Tengo que volver a bajarlas todas! ¡Espero que esto funcione para poder escapar con Coach Pickles! ¡Tengo que apurarme! ¡Coach me necesita! ¡Lo peor es que aún no sé exactamente qué harán estas palancas! ¡Pero bueno! ¡Coach! ¿Estás bien? ¡Esto es mi último esfuerzo! ¡No hay tiempo! ¡Tienes que escapar! ¡Escapa, Tony! ¡O él te atrapará! ¡Está bien! ¡No hay escape! ¡Ven para... ¡Ah! ¡Coach! ¿Estás bien? ¡Qué alegría! ¡Toni! ¡No hay tiempo! ¡Corre! ¡Corre o te aplastará! ¡Por favor! ¡No mires atrás! ¡Coach! ¡Amigo! ¿Estás bien? ¡Por favor, respóndeme! ¡Tenemos que escapar! ¡Por favor, reacciona! Amigos, al parecer Coach está muy noqueado Tendré que correr y hacer que Tamataki me siga ¿Creíste que te podías deshacer de nosotros? ¡Ay, ay! ¡Quema, quema! Tengo que sacarle la cabeza Aunque sea una Bajaré todas las palancas A ver si de esa forma consigo derrotarlo La primera, listo Segunda y tercera ¡Listo! Ahora sí vas a ver ¡Toma! ¡Nuestra cabeza más inteligente! ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el plan? ¡Ya regresé, inútiles! ¡El plan es derrotarlo! ¡No! ¡Wiii! ¿Qué? ¡Déjate de niñerías! ¡Toma! ¡No, gracias! ¡Wiii! ¡Ay, no! ¡Allí viene! ¡Coach! ¡Ayuda! Impresionante ¿Aún sigues aquí, mocoso? ¡Pero no por mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Funcionó, chicos! ¡Por fin la bola de demoliciones cayó! ¡Ahora trataré de sacarle todas las cabezas al mismo tiempo! ¡Para eso bajaré estas otras tres palancas! ¡Listo! ¡Oye, Tamataki y Chamataki! ¡Vengan a atraparme! ¡O no pueden! ¡Ey! ¡Es hora de despertarse! ¿No queden muy rudos? ¡Te estás insinuando! ¿Qué eres mejor que nosotros? ¡Eres un simple humano! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Por fin los derroté! ¡Eso les pasa por meterse con quien no debían! ¡Ojalá hayan aprendido la lección! ¡Coach Pickles! ¡Amigo! ¡Ya acabé con ellos! ¡Tienes que levantarte! ¡Ah! ¡Tony! ¡Amigo! ¡Bien hecho! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Pero esto aún no ha acabado! ¿Cómo así? ¿Qué? ¡No, Coach! ¡Tenemos que correr! ¡Vamos! ¡Súbete encima de mí! ¡Tenemos que irnos! ¡No lo pienses dos veces, Tony! ¡Apúrate! ¡Vámonos, Coach! ¡Escapemos! ¡Ahí vienen! ¡Cuidado con la cabeza, Tony! ¡Venga para acá! Chicos, para ti, ¿quién ganó? ¡Coach Pickles! ¡Tol Víctor! ¡Jester! ¡Mr. Green! ¡Patcha Willy! ¡Nighty Boo! ¡Miss Luna! ¡El Almirante Crusty! ¡Chamataki y Tamataki! ¡Jackie Joke! ¡O Nibbler! ¡O Nibbler! Si te gustó esta reacción a los videos de Boogie Hoogie M.S. Toons Vila Pila y Sugar Toons Dale like al video Compártelo con tus amigos Y suscríbete a mis lindos juegos Para que no te pierdas el próximo capítulo Yo soy Tony Juega y les mando muchos saludos Yo soy wonder para la vida Lo que hay de Y a suscríbete